Señores, cada 9 no me ve. Son cosas de mi casa, algunos me están llamando. Señores. Este hombre me pone una vuelta. Hay algo viral ahora. Aparte de coronavirus. Estamos esperando que tú lo hagas en esto. Flip the Switch Challenge. Así, él vino a toa conmigo. Me puso el Flip the Switch Challenge. La baila así porque me puso. El resto viral preferido. Que yo voy a ver en esto que tú lo hagas con tu esposa. Claro, claro. Explícale de manera clara a la gente que es el Flip the Switch Challenge. Mira. No cabe duda que los usuarios. Que los usuarios de internet. O sea, le encantan los retos virales. Este reto se trata de. De usted cambiar de ropa con una persona. Con su pareja. Con una mujer. Cambiar de ropa. A la gente ha perdido su respeto. No, el internet. Señores. Y es una canción de No Stop de Drake. Sí. Hay gente que la han hecho también con el Culiquita Catí de Antonio Rosario. También. Míralo ahí. Póngale un sonido, por favor. Ok. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, miren cómo es. Miren. Estamos esperando que Neto haga ese con su esposa. Que Neto venga el pa y se ponga su vertido. No. Ay, ay, ay. Miren los promes de bebé. ¿Cómo que va? Vamos a ver. Vamos a ver esto de bebé. Sí. Qué número que me salió. No le sirve esa ropa. Ay, ay, ay. Señores. El singular reto, mira, ha dado de pie en algunos usuarios. Creen que sus propias versiones. Por ejemplo, algunos se sumaron a la fiebre por el desafío de internet bailando junto a sus hijos. También lo hacen con los hijos. Recientemente, varios famosos nacionales e internacionales se han unido al reto. Destacándose entre estos, la pareja conocida como J-Rock. J-Lo. O sea, la pareja se llama J-Rock. J-Rock. ¿Cómo J-Rock? Claro, J-Rock. ¿Por qué tú dices que J-Rock? J-Lo y Alex Rodríguez. La pareja se llama así, J-Rock. O sea, Alex Rodríguez y Jennifer Lopez. Mira, mira, mira. Mira, mira. Un hombre está respetado como Alex. Está respetado. No, señores. Las redes sociales han dañado a la gente. ¿Y qué es esto? ¿Rodán, tú vas a hacer el challenge con tu esposo, con tu pareja? Pregunto. Ese vestido le queda muy apretado a Alex Rodríguez. Póngalo de nuevo. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene Alex. Tío, tío, tío. Ay, ay, ay. La correa. ¿Qué es lo que parece? El muñequito. Neto, tú no vas a ti a hacerlo. No, no, no esperen eso, ¿no? Que yo vaya a hacer eso, ¿no? Tú imaginas. Ah, tú no es tío de mami. ¿Te imaginas? Neto y maigara, ¿eh? Hay que hacerle chame. Mami cree que todo es dinero. Lolo. Yo hago eso con mami y una vez se sienta y decir, ¿cuánto que tú me vas a hacer? Yo no soy viral todavía. Todo lo de ella y cualquier... Yo la intento grabar a veces cuando ella tiene su traguito. La intento grabar y me dice, tienes que darme lo que te busques mañana. O sea, que no pierde ni siquiera la memoria. Pero puede hacer tu neto un challenge con tu madre. Atención, San Francisco, República Dominicana. Neto Flow va a hacer el flip de Sweet Challenge con su madre, Margarida la Madura. Margarida la Madura. La puede seguir en Instagram, Margarida la Madura. Ya tienes Instagram, Neto. La primera que lo tiró por antes soy yo. Porque yo pensaba que llamé a Facebook. No, todo. Todas las redes, hasta Twitter. Ella no sabe usar el Twitter, pero lo tiene ahí en el teléfono. Ah, pues tú crees que yo vengo. Tú crees que esto fue por amor al arte. Esto es descendencia. Pero Neto, tú te comprometes. Atención a las redes sociales. No, tú me pones en eso. Tú, un hombre tan gole. No, 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 Polonica. Usted se compromete. No se compromete. Sí, tú lo haces. Ay, Dios mío. Sí, Jordania y Neto Flow. Jordania y el novio. Y yo y Margarida. Señores, queda cancelado de ahora mismo. No, pues tienes que hacerlo. Eso es lo que tú te puedes hacerlo. La mamillosa. Ay, no, por favor, no. No pegan una, esos dos. Miren, miren eso. Ay, ay, ay. Qué desastre de gente, ¿ves? Señores, la mamillosa también tiene a mí ya astiada y aburrida. Ay, 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 señor. Pero está bien. Ey, ey. El barrio yo con suerte. Ay, qué mujer, qué mujer. Ay, ya. ¿Quién es ese? Ah, no, ese es Manicruz. Panamí o Panamí. Ay, ay, amigo de Genesis. Manicruz. Me encanta la canción de él. Ey, ey. Mani, ese vestido, Mani. No, pero mira. Espérate, espérate. Le quedó como anillo al teo ese vestido, ese hombre. Como si fuera brecha a su medida. Señores. Ay, Dios mío. Vamos a una pausa y cuando retornemos, tenemos la niña viral de redes sociales. Ay, 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 ay. La niña viral de redes sociales. Atención, Santiago Martínez. Por favor, las personas que quieran fotos, pueden venir a Telenor, afuera, si usted necesita una foto con ella, que solamente aquí usted la va a ver. Aquí la va a ver. En Telenor. Primicia aquí. Vamos a la pausa. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja.